¡Soban todos! Por favor, que sea un viaje normal. ¡Con las visitas! ¡Todo será! Veando por la calle, vas sintiéndote muy bien. Y de pronto tú descubres algo. ¡Un cuerpo en el vecindario! Con una guitarra, a las estrellas volarás. Tanto cuerpo en una vena, hasta parte llegarás. ¡El autobús mágico! ¡Feliz viaje, amiguitos! ¡El autobús mágico! ¡Es lo máximo! ¡Claro que sí! ¡El autobús mágico! ¡Sobre un río de lava! ¡El autobús mágico! ¡Para delusión! ¡Abrota el cinturón! La timidez hay que olvidar. Aquí está la diversión. ¡Tal vez te puedan cocinar! ¡El autobús mágico! ¡Vamos pronto! ¡Que es lo máximo! ¡El autobús mágico! Hoy presentamos En el Ártico. ¡Uy! ¡Odio el frío! Es para lobos y osos polares, no para niños. ¿Verdad, Arnoldo? ¿Verdad, Arnoldo? No. Es lindo el frío porque así tomamos chocolate caliente. ¡Ay! Te apartaré un lugar. Un chocolate caliente, por favor. ¡Hola! ¡Señorita Rizos! Es mi semana de ayudar en la cafetería, Arnoldo. ¿Un malvavisco o dos? Dos, por favor. ¡Lá! ¡Malvaviscos, por favor! ¡Cuidado, Arnoldo! Como mi bisabuelo Nicolás solía decir... ¡Te puedes quemar un diente con chocolate caliente! ¡Iría hasta el fin de la Tierra por esta delicia! ¡Qué idea tan provocativa! ¿Verdad, Black? Esto no quema. Está adorable y caliente. ¡Hola, Arnoldo! ¡Hola, Arnoldo! ¡Rico chocolate caliente! ¡Wanda! Apartar lugar no significa dárselo a Harry y Arn. ¡Sí, señor! Lo hermoso del chocolate caliente es que puede disfrutarse donde sea. ¿Quieres sentarte allá? ¡Junto a la ventana abierta jamás! ¡Hace demasiado frío allá! ¡No si tomas chocolate caliente! ¡Al fin eres mío! ¡Está frío! ¿A dónde se fue el calor? ¡Oh, creí que nunca lo preguntaría! ¡Tenías que preguntarlo, ¿verdad, Arnoldo? ¡Sabes que odio el frío! Solo quería saber a dónde se fue el calor de mi chocolate. ¡Una pregunta ardiente, Arnoldo! ¿Y qué mejor lugar para estudiar el calor que la tierra del hielo y el frío? ¿Entonces estamos en el Ártico? ¡Exacto! El Ártico es una de las partes más frías de la Tierra. En mi antigua escuela, usábamos chaquetas cuando hacía frío. ¡Ah, chaquetas, por supuesto! ¿Por qué no pensé en eso? Señorita Rizos, ¿no son un poco ligeras para el Ártico? Bueno, veamos qué tenemos guardado. ¿Chaquetas de lana? No. ¿Chaquetas de esquimal? No tenemos. ¿Chaquetas de piel de oveja? Tampoco hay. ¡Señorita Rizos, cuidado! ¡Vamos, autobús! ¡Haz lo tuyo! El motor se congeló. Y el calentador ya se está enfriando. Lo sabía. Nos vamos a congelar. Ya te oí, Tim. Eso me gusta. ¡Qué mal, qué mal, qué mal, mal, mal! ¡Rita, cierra la ventana! ¡Haces que se salga el calor! De acuerdo con mi investigación, la temperatura del Ártico puede llegar hasta 100 grados bajo cero. ¡Arnoldo, tú nos metiste en esto! Y yo los voy a sacar. ¡Pero no! Ah, no esperaba que me preguntaran eso. ¡Oh, oh! Unos pierden el calor más rápido que otros. ¡Es cierto! Lag es de sangre fría. Recibe la mayoría del calor del exterior de su cuerpo. Miren, nos está señalando algo. Descuida, Lag. Soy de sangre caliente. Yo te daré mi calor. Tal vez señalaba este baúl. ¡Oye! ¡Disculpa! ¡Qué bien! ¡Gogles para esquiar! ¡Oh, no lo son, Rafa! No son goggles para esquiar. Son visores de calor. ¿Visores de calor? ¿Para qué sirven? ¡Oh! ¿Es mi imaginación o el cabello de la señorita Rizzo se está erizando? No es cabello, Rafa. Es alguna cosa que se mueve hacia afuera de su cuerpo. Si ese es el caso, el movimiento de calor es pérdida de calor. ¡Y lo hace rápido! Y también se sale del autobús. Y se va a lo frío. ¡Rita! ¡Por favor, cierra la ventana! Ahora lo entiendo. Así se fue el calor de mi chocolate. Por arriba y a través del vaso metálico. ¡Ah! Así es, Arnoldo. El calor siempre se está moviendo. Y se mueve fuera del cuerpo. Tenemos que encontrar una fuente de calor. Sí, tal vez hay un calentador o algo. ¡Oigan! ¡Madera! Podemos hacer una fogata. ¡Oh! Eso es, Arnoldo. Cuando ardes, sí ardes. Así está mucho mejor. Sí, caliente al fin. Pero, ¿por cuánto tiempo? Mientras se queme la madera. Y no será por mucho tiempo. Cada vez que tengo un problema difícil, abro las células cerebrales con una taza caliente de té de limón. Eso me da una idea. ¿Qué les parece romper el baúl de madera del autobús y usarlo para hacer la fogata? ¡Ah, gran idea! Hay que traerlo. ¡Allá va! ¿Pulsas para agua caliente? Un momento. Oigan, todos. ¿Querían una fuente de calor? Dinámica deducción, Carlos. Ahora, ábrelas. ¡Vaya! Mira todo ese calor que entra en la bolsa de agua. Ay, oigan, puedo sentir el calor entrando a mi cuerpo. Mmm. Si podemos poner el calor del fuego dentro de las bolsas de agua, ¿qué pasa si ponemos las bolsas de agua caliente dentro del motor del autobús? El calor de las bolsas se meterá en el motor. Así encenderá. Y cuando se encienda, ¡nos vamos de aquí! ¡Es tarde! ¡El autobús ya se va de aquí! ¡Y también Andrea y Rafa! ¡Rafa! ¡Andrea! ¡Vuelve! ¡No podemos! Es mi imaginación o nos estamos alejando. En mi antigua escuela, nunca nos quedamos varados sobre témpanos. Primero perdimos el calor y ahora perdemos a nuestros mejores amigos. ¿Y al autobús? Casi pierdo mi bolsa de agua caliente. Bueno, mi bolsa de agua fría. El calor se fue. Si no nos mantenemos calientes, jamás salvaremos al autobús. Ni a nosotros. Nunca digas nunca, Arnoldo. No olvides, cada nube tiene su cubierta de plata. Yo no sé de las nubes, señorita Rizos. Pero tal vez si estas chaquetas tuvieran alguna clase de cubierta, el calor no se saldría tan rápido. Creo que es buena idea, Dorothy. ¿Me prestas tu libro? Sí, claro. ¡Arnoldo! ¿Qué estás haciendo? ¡Mi libro! Lo siento, Dorothy. Momentos desesperados requieren medidas desesperadas. Ya que el calor se va tan rápido a través de las chaquetas, tal vez podamos detenerlo un poco poniéndole algo en medio. Oigan, sí sirve. ¡Ah! La inspiración del aislamiento. Vamos a hacer cubos de hielo para siempre. Eso lo sé, Andrea. ¿Qué están haciendo? ¿Están tratando de salvarnos? Creo que... se están poniendo papel dentro de sus chaquetas. ¿Qué están haciendo? ¿Qué? ¡Vaya! Parece que el papel mantiene caliente a Arnoldo. No pierda el calor tan rápido como Wanda. Lástima que no tenemos nada para ponernos dentro de la chaqueta. ¿Qué dices, Lach? El manual de reparación. Tal vez ahí diga cómo descongelar el autobús, cómo hacerlo helicóptero y que nos saque de aquí. ¿Puedo verlo? ¡Claro! ¡Oh! ¿Estás loca? Nuestras vidas dependen de lo que dice en ese libro. Es cierto. Me siento más caliente ahora. El papel no deja que salga el calor. ¡Rafa! ¡Tranquilo, Rafa! ¡Lo salvaremos! ¿Tranquilo? Ese no es el problema. Bueno, disminuimos la salida de calor al poner algo en medio para impedirlo. ¿Cree que podamos encontrar algo más caliente que estas cubiertas de papel, señorita Rizos? ¿Y si les dijera que hay un abrigo de piel y una fuente de calor hacia el norte? Yo diría... ¡Que voy corriendo! El último que llegue es un... ¡Pedazo de hielo! Pero debo advertirles... ¡Ay, se siente bien! ¡Oh! ¡Calor, calor, calor! Como Rafa diría... ¿Es mi imaginación o esta cosa huele a pescado muerto? ¿Qué importa? Si no nos mantenemos calientes y salvamos al autobús, Rafa tal vez jamás vuelva a decir nada. Huele a pescado muerto. El aire se siente caliente. Creo que es... ¡Un oso pola! ¡Yu-hu! ¡Niños! Ahora no te es... Y ahora no. ¡Aaah! 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 ¿Dónde estamos? ¿Cómo vamos a salvar el autobús ahora? ¡Ya sé! Bueno... No sé exactamente. Estoy pensando en eso. ¡Aah! Donde sea que estemos, sí que hace calor. ¿Podemos llevar este calor al autobús? ¿En serio vale la pena pensarlo? Entonces mejor veré dónde está el autobús. ¡Espérame! No entiendo. Si estamos en medio del Ártico, ¿cómo es que tengo tanto calor? Bueno, hay que revisar. El calor está saliendo del suelo. Y sigue caliente aquí arriba. Es cierto. Parece que el calor del suelo queda atrapado por estas plantas raras. ¿Y qué clase de plantas son estas? ¡Oigan, por acá! ¡Puedo verlo! ¡Veo el autobús! ¡Rita, ten cuidado! ¡El calor se escapa por un hoyo del techo! ¡No es un techo! ¡Es el pelo del oso polar! ¡Viajamos en el expreso del oso polar! ¿Estamos en un oso polar? Entonces, ¿el pelo funciona igual que el papel que pusimos en las chaquetas? ¿Para guardar el calor? Como mi sobrina Moon Valley siempre dice. Me gusta la piel. Mucho. ¡No! 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 ¡Pelo enredado lo que isla al oso! ¡Excelente observación, Carlos! ¡Claro! ¿Pero cómo salimos de aquí? ¡Coshe, coshe, 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 coshe! ¡Ah! ¡Por acá, no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde están ahora, Andrea? No lo sé, Rafa. No los veo en ningún lugar. ¿Qué fue eso? Parece que el témpano en el que vamos se está encogiendo. ¿Encogiendo? O sea, que se hace pequeño. ¿Y qué se rompe en pedazos? Todo lo que dijiste, Rafa. ¡Abrillo! Al menos ahora estamos más cerca del autobús. ¡Oh, no! El témpano se rompe en pedazos. ¡Abrillo! ¡Rafa! ¡Abrillo! No nos salvarán. Yo lo sé. No más chistes malos de Carlos. No más viajes de campo. No más clases. No te desanimes, Rafa. De acuerdo con esta página, debe haber unas mantas aquí arriba. ¡Grasa! ¿Qué clase de manta es esta? Parece manta de grasa. Oye, aunque sea grasa, sí puede atrapar el calor. ¿Qué pasa ahora? Oye, vete de aquí. Mira, no quiero ser grosero, pero eres muy pesada. Un momento. ¿Cómo hacen las morsas para nadar en el agua congelada? No lo sé. Mira, casi no sale calor de sus cuerpos. Apuesto a que esa grasa atrapa su calor. Tal como lo hace en tu mano. Pues claro. Si esto es bueno para las morsas, también lo es para nosotros. ¡Deprisa, Rafa! Te digo que sí servirá. ¡Ahí están! ¡Hola, amigos! ¡Oh, no! Perdieron tanto calor que se pusieron amarillos. Vamos, Arnoldo. Te pones azul por el frío, no amarillo. Créeme, yo lo sé. ¡Ay, gran! ¡Vengan acá! ¡Ya sabemos cómo guardar el calor! ¡Sí! ¡Ay, upi! ¡Resiste, Andrea! Tenemos que salvarlos. ¡Ya sé! Saltaremos al agua y cruzaremos nadando. De acuerdo con mi investigación, no durarás más de tres minutos en aguas tan heladas, Arnoldo. Está bien, entonces... tal vez no. Nunca temas, Arnoldo. Donde hay un la, hay solución. ¡Dale, la! ¡Ay, nos mojaron! En realidad, nos han engrasado. ¡Bien hecho, Ola! ¡Ay, ya que estamos así, es hora de cometer errores, aprender y también mojarse! ¡Ah, no, jamás me meteré en esa agua, está helada y saben que odio el frío. Descuida, Wanda. Esta grasa de verdad funciona. Deja el agua afuera y el calor adentro. Y si yo puedo hacerlo, también tú. Tiene razón, ¿desde cuándo he sido yo tan cobarde? ¡Oigan, de verdad siento calor! ¡Eres genial! Andrea, me alegra que estés a salvo. ¡A salvo! Debemos tener listo el autobús antes de que terminemos en el agua. Lástima que el autobús no tenga el calor que tengo ahora. ¡Uf! ¡Sí! Tengo un gran plan. Sabía que lo tendrías alguna vez. Y un, y dos, y uno, y dos, y uno, y dos, uno, dos. El calor de nuestros cuerpos debe derretir la grasa y calentar el autobús lo suficiente para encenderlo. ¡Pero espera! ¿Se pierde el calor a través del metal del autobús? ¿Ahora qué hacemos? Si el autobús se pudiera convertir en oso polar con su abrigo de piel. ¡Eso es! Para calentar el autobús, tenemos que atrapar el calor que producimos para que no se salga. ¡Pero cómo! Denme un minuto y ya me llegará. ¿Ahí es donde escondes el equipo de construcción del iglú? ¿Iglú? ¡Iglú! ¡Ah! ¡Iglú! ¡Buena idea, Arnoldo! ¡Gracias! ¡Vamos, niños! ¡Sigan trayendo bloques de hielo! ¡No tenía idea de que la nieve fuera tan buen contenedor de calor! Pensé que sería demasiado fría. Ah, sí, pero ven lo ligera y esponjosa que es. Es porque está llena de diminutas bolsas de aire que impiden que salga el calor. Como el pelo enredado que aísla al oso. ¡Eso es! Uno y dos y uno y dos. ¡Vamos, niños! ¡Sigan así! Sin fuego, sin llamas, sin calor, sin... ¡Ah! ¡Sí funciona! El iglú impide que salga el calor de nuestros cuerpos. ¡El autobús se está calentando! ¡Ah! ¡La inspiración del aislamiento! ¡Excelente trabajo, niños! ¡A justo el tiempo! ¡Todos a bordo! ¡Enciéndanlos, señorita Rizos! Una taza de humeante chocolate. ¡Te la ganaste, Arnoldo! Gracias, señorita Rizos. Y esta vez se quedará caliente. ¡Mmm, mmm! ¡Excelente innovación, Arnoldo! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahora no! ¡Vaya, vaya! ¡Qué espléndido abrigo para tu taza! Una funda de lana para conservar el calor. Con una tapa que además tiene cierre. ¡Oh, sí! ¡La inspiración del aislamiento! ¿Cómo lo supiste? Estuve en clase de la Rizitos el año pasado. ¡Siéntate, Arnoldo! ¡Ja, ja! ¡Mmm, mmm! ¡Sí, ja! El autobús mágico. ¡El autobús mágico! ¡Es el autobús mágico! ¡El autobús mágico! ¡El autobús mágico! El autobús mágico, habla el productor Estuve viendo el programa del Ártico y me preguntaba dónde puedo encontrar de esos lindos visores de calor Pues la verdad no puedes, porque no existen Quería oír que lo admitiera Pero hay gogles que te permiten ver lo frío y lo caliente Lo sé, los infrarrojos, ¿verdad? Sí, te dejan ver cómo se mueve el calor aunque los visores estén fríos Oiga, no tenían que ir hasta el Ártico para saber que el calor pasa a través de unas cosas y que otras impiden su salida Ah, ¿tú hablas de la inspiración del aislamiento? Exactamente, como lo que hay en los muros o en las bolsas para dormir Son las pequeñas bolsas de aire en aislamiento lo que guarda el calor e impide que se mueva hacia afuera ¡Lag! ¡Cierra eso! También sé que la gente no se engrasa para estar caliente en aguas heladas Usan trajes impermeables Que contienen millones de bolsitas de aire que guardan el calor del cuerpo Y nos mantienen calientes en el agua Entonces, ¿por qué no le dieron a los niños unos trajes? ¿Y perder la oportunidad de engrasarlos? ¡Jamás! Está bien, está bien Admito que fue divertido verlos llenos de grasa Pero dígame esto En vez de que Arnoldo tuviera un abrigo para su taza ¿Por qué no mejor salió a comprar un termo? Si fuera así, no nos habrías llamado ni hablado de eso Probablemente ya lo sabes Pero los termos son botellas con una cubierta aislante exterior Que impide que salga el calor Y otra cosa Llevar a una lagartija al Ártico sería algo muy tonto Porque cualquier reptil se habría aletargado Y muerto congelado más pronto de lo que se dice Hibernación permanente Sí, lo pensamos Pero nuestra lag es de una clase especial de lagartija Oh, tengo que irme Escucha, lag, sé que no fue tu viaje de campo favorito Pero ¿es mi imaginación o eso es...? Es... El engrasador No, lag ¡Al público no! ¡No! Lo siento Con una guitarra A las estrellas volarás Tanto vuelve en una vena Hasta parte llegarás ¡El autobús mágico! ¡Feliz viaje, amiguitos! ¡El autobús mágico! ¡Es lo máximo! ¡Claro que sí! ¡En el autobús mágico! ¡Sobre un río de lava! ¡El autobús mágico! ¡Harán erupción! Así que abrocha el cinturón La timidez hay que olvidar Aquí está la diversión ¡Tal vez te puedan cocinar! ¡El autobús mágico! ¡Vamos pronto! ¡Que es lo máximo! ¡Tu van al autobús mágico!